Y ahora vamos con otra cosa porque fíjense que Ana Brenda nos impactó a todos al confesar que hace poco sufrió de ansiedad y depresión y hasta tuvo que ayudar, pedir ayuda médica. Vamos a ver lo que nos dijo. Tuve muchos problemas de ansiedades, depresión, había venido pasando por cosas muy difíciles, lo de la partida de mi papá, mucho trabajo. Ustedes me conocen, tengo 17 años de carrera, ni un solo año he dejado de trabajar y no me quejo, soy la persona más feliz del mundo y estoy muy agradecida con el público y con la gente. Pero también de repente ocupamos un respiro y creo que yo nunca me lo di y no me lo di tampoco cuando pasó todo lo de mi papá y bueno, pues me fui allá a un lugar nuevo, totalmente diferente, una mudanza y empecé con, ¿qué te puedo decir que no viva mucha otra gente aunque no se dedica a lo mío? O sea, gastritis, colitis, depresión, insomnio, estrés, o sea, mil cosas. Porque yo dije, es muy peligroso, o sea, es una raya muy delgadita. Fui con ayuda profesional, fui también obviamente con mi familia, mis amigos, tengo mucha gente que me quiere y que me apoya, pero con ayuda profesional. O sea, cuando traes una muela picada vas al dentista, ¿no? Entonces acá vas al psicólogo, vas al psiquiatra, vas a donde te puedan ayudar a decir cómo hacerle. Bueno, ahí la tienen, luchando contra la depresión como muchos. Sí, como muchos. Sí, como muchos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina